Bien, gracias a todos, todo estuvo perfecto, el nivel del sentado estuvo mínimo, los hilos vitales estuvieron muy establecidos todo el tiempo, pudimos cumplir las expectativas que habíamos programado. El paciente se portó muy bien durante todo el transcurso de la cirugía, tomamos los tejidos que nos dejaron trabajar y hacer lo que teníamos esperado, que fue retirar la jiva, enderezar la nariz, que está un poquito torcida hacia la izquierda, pero también modificar la funda.